Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal modelo de belleza, no olviden darle me gusta, compartir, comentar y suscribirse, gracias. Vicky Aiza es una popular modelo australiana y personalidad de las redes sociales. Vicky Aiza nació el 31 de octubre de 1991 en Freemantle, Australia Occidental. El patrimonio neto de Vicky Aiza se estima en aproximadamente 2.5 millones de pesos. Vea la información más reciente sobre Vicky Network. Ella es toda una fuente de ingresos incluye modelaje y otros. Ella está muy unida a su familia. Vicky Aiza no tiene aventuras ni novio porque se centra en su carrera. Vicky Aiza pesa alrededor de 55 kilogramos y mide 5 pies y 6 pulgadas. Su color de ojos es azul y su color de cabello es rubio. Ella tiene un cuerpo en desarrollo. La medida de su figura es de aproximadamente 32-22-35 pulgadas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.